Bueno, mis amigos son como mi familia. Y tú eres como nuestra familia, Barney. Oigan, recuerdo una canción de la familia que solíamos cantar. Sí, es cierto. Ay, ya sé a qué canción te refieres, Michael. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí. Sí, la mía me gusta, sí. Tengo un amigo que vive con sus papás y dos hermanos que juegan con él. Tiene un gato, un perro y una rana también. Me alegro mucho por él. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí. Sí, la mía me gusta, sí. Muy bien. Una niña vive con su mamá, su papá no vive ahí. Y aunque vea a sus padres de uno a la vez, ambos la aman y es feliz. Se acaba de mudar un niño genial que viene de Alabama. En su familia la cabeza es muy especial, es su abuela adorada. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí. Sí, la mía me gusta, sí. Sí, la mía me gusta, sí. Sí, la mía me gusta, sí. La mía me gusta, sí. ¡Ay, la mía me gusta! ¡Gracias!